Esta casa, ubicada en San Miguel Tecuilapa, una pequeña comunidad del municipio de Aljojuca, vio nacer y crecer a Erika Cortés Cedeño, una chica de 21 años que hoy ha logrado cumplir uno de sus sueños, conocer Finlandia. Erika es estudiante de la UPAEP, en donde gracias a una beca de excelencia académica, cursa el sexto semestre de la licenciatura en Relaciones Exteriores. Por ello, decidió fijarse la meta de conocer Europa. Desde hace muchos años, desde que era yo una niña, siempre tuve la curiosidad, la intención y el deseo de conocer Europa, de conocer otros países, especialmente este continente. El hecho de estar aquí, pues tiene que ver con mi universidad, inclusive busco la oportunidad, o estoy buscando la oportunidad de integrar a mi escuela a la UPAEP en este viaje que estoy haciendo. Este viaje fue posible gracias a la ayuda de toda su familia, incluidos sus papás, abuelitos, tíos y su única hermana. Además es el resultado del trabajo que hizo durante meses para poder reunir los recursos necesarios. Ayudar a mi abuelo, ayudar a mi abuelo en las cosas del campo, porque mis papás son agricultores. Entonces, ayudaba yo a mi abuelo a trabajar, ayudaba yo a otras personas igual a trabajar y me pagaban. Y me pagaban, iba yo juntando y juntando dinero, al igual que mis papás, ¿no? Y al igual que mis otros familiares, mis tíos, mis tías, inclusive mis amigas, mis amigos, contribuían a todo esto. Antes de que se fuera, le digo, oye, me vas a ir a ayudar a escoger mazorca. Y dice, sale, pues vamos. Y entonces ya íbamos, le digo, échate unos costales, échate una pala y todo. De toda la familia fue que echamos vaquita, como le dice. Y gracias a Dios se pudo lograr el apoyo para que mi hija pudo llegar a donde está. Aunque ha pasado poco tiempo desde que Erika no está, su familia dice extrañar mucho su presencia. Pero también expresan lo orgullosos y felices que están por verla cumplir sus sueños. Con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, pero se logró. Y eso es algo que nos tiene muy contentos y muy satisfechos. Estoy muy orgullosa de la hija que tengo. Estoy muy contenta, muy feliz que aproveche el tiempo al 100%. Es algo increíble que me da mucha alegría contarlo. No me cabe el orgullo que tengo por mi hermana. Es una felicidad enorme y me llena de alegría. Además le recuerdan que al regresar le estarán esperando con los brazos abiertos. Me decía, abuela, yo me voy a ir para el extranjero. Y yo le decía yo, te vas a ir para el extranjero. Si ni dinero tenemos, ¿con qué te vas a ir? Y quiero que siempre sea una niña para que llegue a hacer algo en la vida. No, oiga, yo me siento una alegría a donde está o no sé por dónde esté. Pero vaya, yo sí deseaba yo que siga adelante, que se cuide y que haga lo que puede hacer. Erika señala que este viaje tiene como principal objetivo realizar un intercambio cultural dando a conocer a Puebla en otros países. Además busca que todos conozcan su historia para ser ejemplo de que los límites solo están en nuestra mente. En primer lugar se necesita mucha constancia, mucha fuerza también, mucho esfuerzo, desvelada, sudor, rechazos, todo eso para poder salir y tener el coraje de salir adelante. No a la primera se va a lograr, todo, absolutamente todo es posible en esta vida y como dice mi abuela, todo en esta vida tiene solución menos la muerte. Roxy Zavala, Imagen Noticias Puebla.